Actualmente tenemos la posibilidad de analizar el pronóstico trimestral que está oficialmente en la página del Servicio Meteorológico, está conformado por varios organismos, incluso por el INTA, donde septiembre, octubre, noviembre se vislumbra claramente como una situación de niño con un muy alto porcentaje. Que se hable de niño implica que estamos hablando con precipitaciones en promedio o por encima del promedio. Lo que nadie puede especificar todavía es cuánto por encima puede estar. Para este trimestre, el norte de Santa Fe, que es lo que nos involucra como experimental, estamos hablando de precipitaciones normales y en algunas partes, más al este, un poco por encima de lo normal. Esto se viene dando, es decir que en algunas partes de nuestra provincia se está empezando a ver que claramente que empieza a llover, pero hay departamentos, en el caso de Vera, 9 de julio, que nos toca interactuar de manera directa, claramente todavía estamos muy por debajo del promedio de lluvia, si bien recién arrancamos el trimestre. El pronóstico es para el trimestre. Lo que nosotros siempre remarcamos institucionalmente es que llueva o no llueva, es seguro que va a llover en esta primavera y en este verano. Y nosotros tenemos que tener todas nuestras aguadas preparadas, es decir, represas limpias, caminos sistematizados, camellones sistematizados, zonas de recarga de acuíferos limpias y en condiciones para recibir de la mejor manera y manejar de la mejor manera el agua que vamos a recibir del cielo. Esto es algo que nosotros siempre remarcamos, pero también, también debo remarcar que algo que nosotros también trabajamos mucho es que si llega a haber excesos, que tengamos todos los sistemas preparados, es decir, dormideros, situaciones, caminos, enaltados como corresponde, todo limpio, todo acondicionado para que podamos manejar nuestros recursos naturales de la mejor manera. ¡Gracias!